1, 2, 3 ¿Por qué no hiciste compadre? Si yo siempre fui derecho Ok, pero ahora si nomás me dicen que tiempo quieren ahí 2.20 ¿2.20? Ajá Juli, aquí estamos grabando en estos días Primer día, día 1 Queremos que nos acompañen en este viaje, esta aventura Estamos en The Record Studios, aquí con mi compa Morilio Salía un saludito acá Salen todos los días, espero que les guste Vamos a estar documentando todo el proceso de la grabación Esperemos que se diviertan ahí junto con nosotros Empezamos las grabaciones en estos días, finalmente este, muy contento de estar ya iniciando un proyecto nuevo la verdad y aquí estamos, primer día estamos grabando las guías A ver, escuchamos A ver A ver A ver ¿Cómo van? A ver Entre risas, entre bromas, ahí hemos estado trabajando, la verdad que hemos pasado casi 12 horas al día, desde la mediodía hasta la medianoche A ver Y la verdad que cuando vas a hacer las cosas con pasión, como que no sientes el tiempo, cuando haces algo con amor, se siente la buena vibra entre todos los músicos, entre los productores y los ingenieros y todo Y la verdad que le ha pasado muy bien, la verdad que creo que empezamos con el pie derecho, haciendo las guías, todo bien, ya teníamos casi medio año ensayando las canciones, entonces llegamos al estudio y creo que en una noche nos aventamos todas las guías, las canciones que íbamos a grabar Y muy contentos, la verdad, espero que disfruten, estamos estar documentando pues todo el proceso de las grabaciones, músico por músico y espero se diviertan y sean cómplices de este sueño, otro sueño más que cumplimos en estos días ¡Gracias! 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 Pues, la neta, un poco nervioso porque fue la primera vez que hacemos este tipo de producción y pues, la neta, muy contentos de que nos dio la oportunidad de expresar nuestra música al pueblo, ¿me entiendes? Algo que viene de Philly, mi compa Chuy. Sí, no sé, fue algo muy diferente, algo nuevo. ¿Nervioso? No, no nervioso, un poquito, pero no tanto, pues, más, más ansioso para que ya esté todo ya hecho, ya listo. Saludos a toda la gente, a mí no me toca todavía, entonces no puedo expresarme tanto, pero pronto saldrá mi parte. Compa Mario León. A ver, Mario León. Aquí estamos, ya terminamos el primer día de grabación, estamos metiendo guías. Ahí está el Dani, José, Chuyito, Acordeón, Chibi, baterías. Ya metimos ya casi todos los corrientes, pero a las guías y, pues, ya de la mañana seguimos a meterla en la pila y, pues, aquí estamos en The Records Studios, que en este disco se llama, en estos días, Regulo Carlos Las Madres Nuevas. Espero a lo pronto. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!